Hola que tal amigos de Chilena CLN, sean bienvenidos a este pequeño resumen de la jornada 8 del torneo Guardianes 2020 Liga Femenil MX, recuerden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Chilena CLN, comenzamos Gracias por ver el video 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 Y bueno amigos, hemos llegado al final de este pequeño video, recuerden suscribirse al canal, denle like a los videos, compartanlo con sus amigos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, cuídense hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video